Hola, soy Rosario Grado, y quiero preguntarte, ¿qué nos ha dejado esta pandemia? Cientos de puestos laborales perdidos, miles de trabajadores despedidos y negociaciones colectivas inconclusas entre sindicatos y empresarios. Por eso, te quiero pedir que me acompañes este y todos los martes a través de la Gaceta de Lima en tu espacio La Sindicada para hablar sobre trabajo y derechos laborales con ustedes, los protagonistas, con los trabajadores. Gracias por ver el video. Soy el doctor David Ruiz Vela, cirujano plástico, investigador forense, experto en medicina de la longevidad y restauración metabólica. Todos los martes estaré acá, en la Gaceta de Lima, a las 12 del día. Para que tengas otra versión de los hechos, lo que no te dicen, pero debes saber. Hola, soy el doctor David Ruiz Vela, cirujano plástico. Mentira, muerte, miedo, la M los identifica. Hay un logotipo que identifica los cinco, las cinco cosas que te he dicho. Nunca se ha mentido más, nunca se ha metido más miedo. Nunca hemos tenido un presidente que estaba cuestionado, Martín. Nunca hemos tenido un partido que quiere poner cianótico al país, el partido morado. El cianótico es la antesala de la muerte. Porque la gente que sale a votar va a ser menos que la gente que sale a comer. Y va a ser menos que la gente que está saliendo hoy a trabajar. Entonces, ese absurdo se da porque tanto Verónica Mendoza como lo que están diciendo que no hay que ir a votar son los que van a perder. Para presidentes corruptos y altos funcionarios, la pena de muerte. Hola, buenas noches. Buenos días, estamos viernes diecinueve de febrero del dos mil veintiuno. Este es su programa, el Wechimán, a través siempre de la señal de la Gaceta. Estamos en vivo para todo el Perú y todo el mundo a través del Facebook Live. Estamos en vivo en estos estudios acá en Miraflores. Ojo allá. Y antes de pasar a nuestro debate esperado, por supuesto que sí, entre Fan Clec, Kerclec de Renovación Popular y Marco Curi del partido Unión por el Perú, tengo algunos titulares que hemos recogido del día de ayer y anteayer como por ejemplo, ¿no? De que por fin hay una señal acerca de la investigación por parte del Bakuda Gate. Por fin la fiscal Zoraida Ábalos le ha dado pues la buena pro, digamos, el interés debido a la investigación. Lo único que estamos esperando es cuándo se dan las detenciones preliminares para todos estos sinvergüenzas que se agarraron las vacunas, ¿ah? Ya, luego, luego, también he revisado en los distintos medios que yo lo he llamado papelón presidencial. Nuestro amigo, el presidente constitucional de la República, Francisco Zagasti, ha hecho un papelón mundial frente a la CNN, ¿no? Ahora, dicho sea de paso, somos el asmerreír, una republiqueta, una república bananera, pues la única república en el mundo que los presidentes o expresidentes se vacunan antes que los adultos mayores, antes que el personal de primera línea, ¿ya? Bueno, este... Y la pregunta es la siguiente, la siguiente pregunta, listo. ¿Por qué una candidata del fujimorismo, en este caso, de la libertad, para ser exactamente más claro, la señora Maca Olarte y ha recibido una vacuna? Creo que es la pregunta central que acá en la Gaceta nos hacemos, ¿no? Este, qué suerte ser psicóloga, trabajar en Trujillo, y que la clínica sana Sánchez Ferrer agarre y te vacune, ¿no? Qué suertuda. Esto lo tiene que aclarar Keiko Fujimori, que ella se ha caracterizado por decir que es la mano dura, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿mano dura y qué pasó con Aguinaga? Ya lo suspendieron de participar en estas elecciones. ¿Qué va a pasar con Maca Olarte? ¿Va a seguir participando, sabiendo que ha sido vacunada? ¿A eso le dicen mano dura? Bueno, vamos a esperar realmente cómo le responde la gente que va a votar el once de abril. Bueno, primero saludar a nuestros invitados de la noche en un debate realmente que sacará chispas, al señor Marco Curi, al señor Frank Erclerc. ¿Cómo está Frank? Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Te agradezco mucho la invitación a la Gaceta de Lima y un saludo a todos los que nos están viendo en estos momentos. Esperamos que sea un buen debate, pues, y intercambiamos argumentos e ideas el día de hoy. Ya. Hola, Marco, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Agradecerte. Saludar. No, agradecerte la oportunidad. Y bueno, aquí estamos para un debate de propuestas democrático y saludar la participación del Partido Solidaridad Nacional en este debate. Un abrazo. Tranquilos, tranquilos. Creo que... Ahora, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a bajar un poquito el tema del retorno del volumen, ¿no? Para que no se, de retorno a sus computadoras. Y le voy a explicar más o menos a la gente cómo va a ser nuestro primer debate. Miren, nosotros lo hemos separado con cuatro tópicos. Y se los he explicado por internos a los candidatos. ¿Ya? Y es lo primero que quiero decirles. Primero, está prohibido los golpes bajos, ¿ya? De la cintura para arriba todos los golpes. Nada de abajo, ¿no? Pobrecitos. Número segundo, ¿ya? Número segundo. Primero lo que vamos a hablar es de temas importantes, empecé hermano. De la economía del Perú, ¿ya? Y para eso cada candidato va a tener un tiempo referencial de un minuto y medio, el cual nuestro amigo Santiago Colmenares, que está atrás en la producción, esté jugando, pues, este Counter Strike, ¿no? Este, esté jugando con sus, este, con sus manitos, nos va a ayudar a tomar el tiempo. Van a tener aproximadamente un minuto y medio desde el momento en que yo diga adelante, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. Primero vamos a tener la presentación de los candidatos. Un minuto para cada candidato, empezando por el señor Marco Curi, que va a tener un minuto para presentarse ante la gente que nos está viendo ahorita y por qué cree que debemos votar por él. Tienes un minuto, Marco Curi de Unión por el Perú. Adelante. Hola, soy Marco Curi de Unión por el Perú, voy con el número once. Y bueno, tengo una postulación la cual viene libre de hipotecas, libre de cualquier mochila en la cual vamos a defender a cualquier grupo de poder. La única hipoteca que tenemos es con el pueblo. Y una de las principales propuestas que tenemos es explicar cómo vamos a realizar cada cosa. Comencemos a aplicar la política del cómo, porque si no te dicen el cómo, es más de lo mismo, sería más demagogia. Es por eso que estamos aquí, para exponerte propuestas claras y concretas. Yo personalmente tengo una de las principales propuestas. Creo que la lucha de la renovación política es muy importante, pero si no te explico cómo lo vamos a hacer, pues sería más de lo mismo. Entonces, es por eso que es importante implantar una cuota de un 30% dentro del Parlamento. ¿Para qué? Para que los jóvenes entren en política y sean los partidos que busques a los jóvenes y no los jóvenes en los partidos. Si no cambiamos a las personas, realmente no se cambia la política. Es momento de un cambio y es por eso que estamos aquí, participando activamente en política. Gracias. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Frank Erclectorres. Voy con el número 21 al Congreso por Renovación Popular. Mis principios son defensa de la vida desde la concepción, defensa de la familia conformada entre un hombre y una mujer, defensa de la patria, priorizar los intereses nacionales sobre otro tipo de intereses y defensa de la libertad económica. Porque creo que el peruano quiere trabajar, quiere emprender, quiere hacer empresa y no quiere depender de bonos o de limosnas de parte del Estado. En ese sentido, te invito a marcar la R y escribir el 21 de Frank Ercleck para ser tu voz en el Congreso y ser una voz firme en defensa y contra todas estas ideologías marxistas, populistas que vemos últimamente y que quieren destruir nuestra patria. Gracias. Listo. Bueno, a ver, todavía tenías unos 10 segundos, me comunica la producción, pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema. El primer tema que vamos a abordar es la economía. El Perú, sin duda, ha vivido una cantidad de desempleos impresionantes. Hay mucha gente que se ha quedado sin comer, básicamente, en la pandemia y el gobierno del señor Sagasti, a mi impresión, ya, no ha sido capaz, por lo menos, de tener un ambiente, un clima para generar más economía y para mejorar esta situación que ha heredado el gobierno de Martín Vizcarra. Ahora vamos a invertir el tema de la participación y para hablarnos cuál es su apreciación del panorama económico y qué se debe hacer ante esto y qué es lo que propone el Partido de Renovación Popular encabezado por el señor Rafael López Alea. Adelante, Frank, tienes un minuto y medio para hablar acerca de economía. Gracias. El año pasado tuvimos la tercera peor recesión económica del mundo con el señor Martín Vizcarra, supuestamente para cuidar la salud, pero también tuvimos la peor mortalidad por millón de personas. Fuimos el peor país tanto en salud o en economía, quebraron decenas de miles de empresas y millones de peruanos quedaron sin empleo. Actualmente, este gobierno es el continuismo de Vizcarra y sigue aplicando las mismas medidas nefastas. Desde Renovación Popular creemos que la economía es un tema prioritario para el país y en ese sentido, primero, debemos crear un marco legal adecuado que atraiga la inversión extranjera y nacional. Esto se puede hacer mediante la reducción de trámites absurdos, de tramitología y también de impuestos. En ese sentido, uno de mis proyectos de ley como congresista es exonerar de impuestos los tres primeros años a los microempresarios, los emprendedores para permitirles justamente que hagan su negocio, que salgan adelante, aumenten la venta de sus bienes y servicios, empleen más gente, generen ingresos para su hogar y una vez que sean lo suficientemente fuertes ya el Estado con justa razón les pide su contribución al país. Por otro lado, en Renovación Popular con nuestro líder Rafael López Aliaga proponemos grandes obras de infraestructura de gobierno a gobierno que nos permitan tener realmente infraestructura decente como en Chile, en Ecuador, autopistas de cuatro carriles, una concesión para lograr un tren de Tumbes a Tacna, carreteras de penetración de la costa a la selva y así finalmente interconectar el país y promover el dinamismo comercial y económico. Eso ayudaría a generar empleo rápidamente en la población. Por otro lado, nos oponemos a las cuarentenas absolutas y absurdas y creemos que sí debe haber cuarentena pero de forma estratégica y focalizada. Muchas gracias Frank por tu intervención. Ahora, pasados, van a tener si quieren treinta segundos después para poder ampliar la respuesta en relación a la economía pero le hemos dado un minuto y medio y en eso nos vamos a basar. El tiempo lo está controlando la producción. En todo caso, tenemos un minuto y medio también para que Marco nos hable acerca de la economía. Cuéntanos Marco, ¿qué va a hacer José Vega o qué plantea la bancada de UPP a partir del 28 de julio del 2021? Adelante, tienes un minuto y medio. Menos floro, más acción. Nosotros fuimos los que vacamos a ese presi delincuente que hoy está mudo y realmente hoy día salió de su hueco donde estaba escondido. Nosotros fuimos los que vacamos con todos esos congresistas que fueron patriotas cuando denunciaron frontalmente la corrupción de este señor Vizcarra. Fuimos nosotros, Unión por el Perú, porque hoy estaríamos en un gran problema después de ver de que ha sido el primero primero en vacunarse. Primero que nada, nosotros estamos proponiendo de que debe haber exoneración para el pequeño y único empresario. Que hoy con la cuarentena lo están matando. ¿Por qué? Porque ese empresario, microempresario que tiene su negocio pequeño, su panadería, su ferretería, lo están matando encerrándolo y no puede salir a trabajar. ¿De qué va a vivir ese ser humano, señores? ¿Qué pan va a llevar a la mesa de sus hogares? Por eso que nosotros creemos que esta cuarentena no da más. Esta cuarentena tiene que terminar ya. ¿Por qué? Porque realmente el que vive del día a día no puede subsistir ante eso. Hablamos de exoneraciones tributarias. Está muy bien dar exoneraciones tributarias, pero no hablemos de solamente exoneraciones, exoneraciones, bono, bono, bono. Ya parece que estoy escuchando el partido de Verónica Mendoza que uno se golpea la cabeza y todo lo ve bono. Si exoneramos tributariamente las MIPES, ¿a quién tendríamos que ajustar para soltar a las MIPES? Sencillo. Ajustemos a la gran empresa, sí, a las grandes mineras transnacionales y a las grandes empresas de hidrocarburos. Ellos que tienen actualmente exoneraciones tributarias, cortar todo tipo de exoneración tributaria a esa gran empresa. Listo, Marco. ¿Para qué? Para que el pequeño tenga como subsistir. Muchas gracias. Listo, gracias, Marco. Vamos a hacer un poco más interactivo el debate y para eso Frank va a tener 30 segundos para preguntarle a Marco Julio en relación al tema económico una pregunta puntual en relación a la parte económica. Frank, por favor, tienes 30 segundos para preguntarle o 20 segundos para preguntarle a Marco algo que tengas en duda acerca de la economía. Sí, el señor no está atento al debate porque en ningún momento mencioné bonos. Más bien, quien parece cercano a Verónica Mendoza es su partido que propone cambio de modelo económico, nueva constitución y cosas que nos van a hacer perder el tiempo. En ese sentido, ¿qué artículo exactamente de la constitución quiere cambiar y por qué motivo en el aspecto económico? Ok, Marco, tienes un minuto para responderle a Frank acerca de la pregunta ¿qué aspecto cambiarías de la constitución en relación al tema económico? Adelante, tienes un minuto. No, no soy del partido de Verónica Mendoza, gracias a Dios. Estoy en un partido trabajador donde todos los días la buscamos día a día. Bueno, lo primero que tendremos que cambiar y te agradezco la pregunta es los contratos ley. Contratos ley de la corrupción, esos contratos sí, para ese amigo transportista, para esa persona que pasa todos los días por esos peajes que están avalados y blindados por todo ese manto de la corrupción, que no podemos tocar porque están parados por la corrupción. Es por eso que nosotros lo que tenemos que hacer es eliminar estos contratos ley. Basta ya de contratos ley lesivos para la patria que generan y vulneran dinero para la plata tuya y la mía. Estos peajes no dan más. Los contratos ley tienen que terminar y no hay que vender tampoco el cuco de que el peruano es ineficiente, que el peruano no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque es momento de patrocizar las empresas extranjeras o las empresas estratégicas que tenemos en el país. Y bueno, como nosotros no somos descubridores de la pólvora, es el mismo modelo que se ha complicado en Corea del Sur, un país potencia. Nosotros también podemos ser potencia. Ok, Marco, para darle el derecho a réplica también a Marco, Marco va a tener 30 segundos para preguntarle a Frank Carver acerca un tema puntual en economía. Por favor, tienes 30 segundos. Una de mis principales propuestas, Frank, es la ley de antimonopolios. ¿Tú estarías de acuerdo en apoyar esta ley de antimonopolios para que estos grupos de poder tan ricos como son en el tema ferroviario de Perú-Reino, en el tema del grupo de comercio, en estos temas monopólicos, farmacéuticos, pero sobre todo el tema ferroviario, de que se enriquece solamente el 2% de las familias más ricas. ¿Estarías de acuerdo con apoyar y de una vez terminar con estos monopolios o simplemente vas a estar de lado de más de lo mismo? Ok, Frank, lo escuchaste. Tienes un minuto para contestarle a Marco Curi. Sí, Corea del Sur es uno de los países con mayor libertad económica del mundo, no tienen nada que ver con los modelos de izquierda que plantean su partido y el de Verónica, que parecen lo mismo. Respecto al tema de la competencia, por supuesto que la promovemos totalmente. Rafael López Alega ya lo ha dicho, vamos a promover la competencia no solo en el sector ferroviario, sino en todos los sectores, financiero, mediático, de AFPs, etcétera, porque estos oligopolios de tres o cuatro empresas dominan el mercado, aumentan mucho los precios y no permiten a la gente realmente gozar de bienes y servicios a un precio justo. En ese sentido, promovemos abrir la competencia y que lleguen más empresas a competir para bajar los precios. Justamente todo lo contrario de lo que ustedes proponen, que es más proteccionismo y más medidas que han fracasado en el pasado, tanto en Venezuela como en Perú en los ochentas. Gracias. Ok, bueno, leemos gracias a los candidatos por hablar sobre la parte económica y vamos a pasar a un segundo tema que creo que es importante y prioritar en el país. Ya no es una novedad, ha habido una larga fila de carros en medio de la Panamericana Sur porque hay muchos peruanos que se están yendo, muchos limeños que se están yendo a comprar oxígeno a pisco. El tema de salud realmente ha sido paupérrimo en el gobierno de Vizcarra. Las consecuencias de esto, la consecuencia de esto es que somos el país con mayor número de muertes por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo combatir esto? ¿Qué es lo que tienen que hacer los diferentes planes de gobierno si llegan al poder a partir del 28 de julio del 2021? Ahora, si no me equivoco, vamos a empezar con Marco ya hablando del tema de salud. Marco, tienes un minuto y medio para hablar acerca de la salud. Adelante. Nosotros no somos de izquierda ni de derecha, nosotros somos los de abajo que vamos para arriba. Ya basta de esas polarizaciones antiguas que ya no dan más. Si ustedes se consideran de derecha y quieren mantener más de lo mismo el estatus quo porque en algún momento fue el PPK-Sabe, después Lima-Flores y hoy ¿qué va a ser? La propuesta de solidaridad nacional no digamos el continuismo, hagamos un cambio, que no nos den miedo los cambios. En el tema de salud es primordial tener infraestructura de calidad. Invito a los amigos Renovación Nacional o Solidaridad Nacional, disculpen la confusión, que se den una vueltita por el OASA para que vean que esa construcción está muy antigua. Necesitan meter infraestructura, necesitan que comiencen a trabajar. Nuestras regiones no tienen ni un sur un hospital emblemático cuando deberían tenerlo con tantos recursos. Pero ¿cómo vamos a actuar desde el Parlamento? Es la pregunta que todos tenemos que hacer porque tú no vas a ser ministro de Salud, Frank, y yo tampoco lo voy a hacer. Lo que tenemos que hacer desde el Parlamento es fiscalizar a esos presidentes regionales. Presidentes regionales que no utilizan el presupuesto, que están en Hawái de vacaciones y no cumplen su chamba. Muchos presidentes regionales que hoy en día están presos. Señor César Villanueva, premier de Vizcarra, el señor Imán Vázquez de Loreto, el señor Álvarez en Ancash, el señor Santos en Cajamarca, y me pasaría todo el debate hablando de todos estos gobernadores regionales presos. Nosotros desde el Congreso tenemos que abrir comisiones investigadoras. ¿Para qué? Para levantarles secreto bancario, para ver cómo van sus finanzas, para ver cómo se han enriquecido de un año a otro, no como el señor Vizcarra que entró con dos propiedades y salió con 27. Es momento que podamos proponer cosas que vamos a poder cumplir. Gracias. Cristo, gracias. Bueno, igual, en el mismo sentido va a la misma pregunta, ¿qué hacer con el tema de salud? ¿Qué va a ser Renovación Popular si es elegido partido de gobierno en este caso para el 28 de julio del 2021? Adelante, Frank, tienes un minuto y medio. Sí, bueno, me sorprende que el candidato del partido del asesino de policía Santauro Mala no sepa con quién está debatiendo. Yo soy Renovación Popular, no del partido que mencionó. Por otro lado, parece que está perdido también en el tema del debate porque le preguntaron sobre salud y ha dicho cualquier cosa excepto de salud. Bueno, respecto a la estrategia de Renovación Popular en salud, nosotros sí creemos en una cuarentena pero estratégica y focalizada, lo cual implica en primer lugar fortalecer la primera línea de salud, esto es las postas médicas que estén abiertas las 24 horas, abastecidas de medicina, de oxígeno y de lo que se requiera para atender a la población más necesitada en primer lugar. Esto permitiría que no colapse el sistema de salud y que los hospitales no estén llenos. Eso en primer lugar. en segundo lugar, empleo estratégico de las fuerzas armadas, del sector privado y de las iglesias, lo que permitiría que nuestros valientes soldados vayan, luego de una compra nacional de medicinas y alimentos, vayan casa por casa con un kit anticovid de alimento, de medicina a las familias más vulnerables para justamente evitar que éstas salgan desesperadas de su hogar para obtener el ingreso del día a día y en el trayecto contagiarse y morir de esta penosa enfermedad. En ese sentido, esos serían dos pilares y un tercero es pedir al sector privado que contribuya a la compra de vacunas que ya hemos visto que el Estado mediante Vizcarra y Sagasti que su continuismo ha fracasado totalmente en su labor de gestionar y comprar vacunas y medicinas a tiempo para la población. Esos serían tres puntos fundamentales en una estrategia de renovación popular. Ok, muchas gracias Frank. Les voy a pedir a los dos cantidades mesura, tranquilidad, paciencia, igual, vamos a dar el derecho a réplica al señor Marco Curi por el tema de la mención de Anteo Romala al señor Frank Herkleck y así viceversa. Tienes un minuto o treinta segundos para replicarle la propuesta del sector salud a Frank. Adelante Marco. No sé por qué se ofendan realmente, creo que una de las sinceridades es una de mis principales características y bueno, si a Odebrecht le cambiamos de nombre ¿deja de ser Odebrecht? ¿o sigue siendo Odebrecht? Es una persona jurídica. Igual, Solidaridad Nacional simplemente le han cambiado el nombre. Con orgullo te puedo decir que estamos en Unión por el Perú, un partido con veintiséis años que nunca se ha cambiado el nombre. Así que no vengamos a confundir a la gente con temas de marketing que realmente son Solidaridad Nacional. No vengamos a engañar eso. Odebrecht si le cambies de nombre va a ser más de lo mismo. Ok. Entonces hay que partir por ahí. El señor Antauro Mala, como tú bien sabes, tiene ahorita un recurso de revisión en la Corte Suprema y si no sabes que es un recurso de revisión pues te invito a que lo revises porque realmente él ahorita está intentando demostrar su inocencia por un acto de levantarse un presidente que realmente ha sido corrupto como el señor Alejandro Toledo. No por lo que tú estás mencionando. Gracias. Marco, gracias. Tienes un minuto también tu derecho a réplica, Frank. Adelante. Parece que el señor no sabe la historia de su partido que es un vientre alquiler por el que postuló en algún momento Pérez de Cuellar y de ahí fue cambiando por quien lo alquila y lo alquila hasta que finalmente ahora lo tiene el señor Vega. Entonces no tiene ni idea de por dónde está postulando en primer lugar. Por otro lado, Renovación Popular es un partido nuevo con principios nuevos que defiende la vida, la familia y la patria como lo mencioné anteriormente y también la libertad económica. No somos un partido pues populista que quiera repetir las mismas medidas retrógradas y fracasadas que repite Verónica, repite el señor Vega y tanta gente que parece que quiere que los peruanos emigremos masivamente a otro país a vender arroz con leche, tamales, tal como sucede con los hermanos venezolanos actualmente. Qué pena que siendo tan joven no tenga renovación, no haya renovación realmente de la política y de las ideas en su partido. Listo. Bueno, hemos cerrado el tema de salud. Otra vez vuelvo a reiterar mesura a los candidatos. Ya, por si acaso. Ahora vamos a con un tema puntual. Vamos con un tema pregúntale a tu contendor, a tu candidato, como tú quieras llamar. Y para esto, en este caso, van a tener primero 30 segundos cada candidato y la otra persona que le responde va a tener un minuto para tratar de responder el interrogante. Va a comenzar ahora Frank. Tienes 30 segundos para preguntarle a Marco acerca de un tema en específico. Adelante, Frank. Correcto. Bueno, respecto al tema económico, su partido promueve el tema de nueva constitución, ¿no? Lo repiten bastante, al igual que, como comenté, los partidos de izquierda. En ese sentido, me gustaría qué es lo que piense el señor respecto a la autonomía del BCR, si la respetan o no la respetan, la igualdad de inversión extranjera y nacional, si la van a mantener o no, y bueno, las libertades que establece la constitución, ¿no? Iniciativa privada, libertad de empresa, libertad de contratación, etcétera. ¿Están de acuerdo con estos temas o lo piensan cambiar? Listo. Entonces, Marco, ya lo has escuchado. Tienes un minuto para poder responder ante las interrogantes de Frank. Adelante. Primero que nada, creo que es malísimo menospreciar el trabajo de las personas emprendedoras que venden arroz con leche o que se la buscan día a día en la calle. Creo que realmente mi solidaridad con ellos es porque nadie tiene por qué discriminar a esas personas. Es un trabajo honesto y se la buscan día a día. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Lo que ha pasado aquí ha sido un libertinaje por un descontrol total. El privado se apropió de todo. Lo que yo creo, sinceramente, es que nosotros tenemos que entrar dentro de empresas estratégicas, de luz, de comunicaciones y de agua. No que entremos a estatizar, porque estatizar no es la opción. Patriotizar. ¿Qué significa esto? Que dentro de un directorio entre el 30% del Estado. ¿Para qué? Para que propulse a esos lugares que seguramente no conoces donde no hay luz, donde no hay agua, donde falta desagüe. Entonces tenemos que partir por ahí. Ser sensibles de que todos no tenemos luz, agua y desagüe. Y es una realidad en pleno 2021. Si no sabemos eso, estamos partiendo mal. Mucho académico, mucho libro, mucho todo, pero si no conoces la realidad de cómo está la vuelta de la esquina, te invito a dar una vueltita por San Juan de Urigancho, mi distrito, y verás cómo está la situación. Listo. Gracias, Marco. Ahora tenemos el tema de pregúntale a tu candidato, pero esta vez le pregunta Marco Curi, y para eso tienes 30 segundos. Adelante. Yo vengo más de 10 años militando en un solo partido, jamás me cambié de caniceta, desde chiquito escogí un buen equipo de fútbol y jamás cambié de equipo de fútbol. Creo que una de las características de un buen peruano es ser leal. Tú, Frank, no sé si podías decirme lo mismo, realmente yo una de las propuestas que tengo es la famosa ley anti-transfugismo. Personas que están un día en fuerza popular y después, como en tu caso, pasan a solidaridad que después de renovación y con tu tan corta carrera política porque somos jóvenes aún, ya estás como en dos en tres partidos. ¿Realmente tú crees que eso le hace bien a la política nacional? Personas que están de partido A, B, C, morado, azul, verde. Ya, ok. Tienes, Frank, un minuto para responder ante esta interrogante planteada por Marco. Bueno, te diría el señor Marco que se informe en el registro de organizaciones políticas se ve la afiliación, la militancia en los diferentes partidos. El único partido en el que me he afiliado como militante es renovación popular. Nunca antes he estado en ningún otro partido. Más bien, yo sé que el señor ha trabajado en el Congreso de la República para otra bancada, que no es en la que está, del partido que está actualmente, ¿no? Entonces, si hablamos de cambios de camiseta, quizás él nos debería dar explicaciones a todos los peruanos al respecto. E incluso entró a trabajar sin tener ni siquiera un título, ¿no? ¿Qué tal suerte? Ok, yo les quiero agradecer a los candidatos por haber estado con nosotros en día de hoy. A ver si nos quedan los últimos seis minutos para los candidatos. Ok, voy a cerrar el tema del debate. Podrían bajar un poco primero el volumen de su teléfono de su laptop, por favor. Ya para terminar, porque el tiempo nos ha quedado muy corto, la verdad, hemos tratado de correr, pero quisiera el mensaje final. Cada uno va a tener treinta segundos para poder exponer ya a una conclusión por qué deberían de votar por él. Empezando por Frank. Bruno, ¿pero puedo dar treinta segundos por alusión? ¿Le damos un minuto para candidato? No, solo por alusión, porque me dijo una cosa totalmente imprecisa. Dice que yo he trabajado en una bancada en el parlamento y lo cual es totalmente falso. Le estoy dando un minuto para cada candidato al final, treinta segundos, puedes darle por alusión y el último treinta. Pero ya, por favor, Frank, perdón, Marco, termina, por favor, porque ya tenemos que salir. Bueno, realmente, atacar con falsedades es bajo, realmente. Tú tienes una foto, Frank, con Joaquín Ramírez que está procesado por narcotráfico, con Keiko Fujimori, y una foto vale más que mil palabras. Realmente, o sea, tú me dices que yo he trabajado en una bancada te invito a que me lo demuestres, yo no he trabajado nunca en una bancada parlamentaria y sí, no comencé en el Congreso como un asesor, de frente, como tú lo has hecho, como una persona que todo el día se dedica al troll. Yo entré al Congreso desde abajo, repartiendo documentos, notificando, he comenzado de abajo, asistente, auxiliar, técnico, como todos los peruanos comienzan desde abajo, no de frente a un cuerpo privilegiado. Y realmente yo digo, ¿no? O sea, hay que decir las cosas con precisión, claro. Ya, listo. Por favor, Frank, ya para terminar, para que no se nos desborde el debate. Frank, ¿por qué crees que deben de votar los peruanos por ti? ¿Ya? Dale. Ya. Primero, unos hechos. Uno, solo he militado en Renovación Popular y dos, el señor Marco, este ha sido, ha entrado a trabajar al Congreso para un congresista sin tener estudios para eso, ¿no? Bastante privilegiado. Por otro lado, mi nombre es Frank Erclectorres, voy con el veintiuno por el Partido Renovación Popular. Yo defiendo la familia, la vida, la patria y la libertad económica y siempre hablo firme y claro contra ideologías populistas y partidos de personas que han asesinado, policías incluso. En ese sentido, si sientes que te represento, te invito a marcar la R de Renovación y escribir al veintiuno este once de abril. Muchas gracias. Ok, y el mismo tiempo para Marco Curi, ya pero para cerrar, por favor Marco, terminemos de cerrar, ¿por qué crees que deberían votar por ti los peruanos? Adelante. Te invito a todos a revisar mi hoja de vida totalmente limpia, transparente, que comenzó desde abajo, una vida académica la cual me ha costado con mucho esfuerzo como muchos de los estudiantes que me estarán viendo. Realmente, basta ya de esas personas que tienen corona en el país. Estamos en un momento en el que o continuamos en más de lo mismo, el PP Casabe, Lima Flores y lo que hoy nos ven de Solidaridad Nacional porque Odebrecht no deja de ser Odebrecht por cambiar de nombre. Entonces, tenemos que, ¿estamos en lo mismo o hacemos un cambio? No hay que tenerle miedo al cambio. Y nosotros, Unión por el Perú, hoy estamos representando el cambio. Es por eso que te invito a que puedas participar con un humilde voto, te lo pido, la B de Unión por el Perú y el número 11 este 11 de abril. Muchísimas gracias. Ok, hemos dado, hemos tratado de descender el tiempo para los candidatos. Muchas gracias, candidatos. Estaremos contactándolos. Igual, las propuestas han estado claras. Si usted quiere votar por Unión por el Perú, si usted quiere votar por Renovación Popular, ya depende de cada uno, ¿no? Bueno, ahora sí, ya para cerrar, yo quiero agradecerte a las personas que se han contactado. Quiero saber también si al final cómo les ha ido, por quiénes van a votar, no sé si qué van a hacer el 11 de abril. Mi consejo es importante, desde acá, desde este pequeño espacio en la Gaceta, traten de elegir a su candidato mediante sus propuestas. Para esto se ha creado este espacio acá en la Gaceta. Así que no se vayan a olvidar siempre de estar los días lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 a través del Facebook Live, a través de la Gaceta. Ya de ahora en adelante vamos a tener puros debates. La verdad es esta, porque vamos a escuchar qué tienen que decir los candidatos. Y es importante que entre candidatos se pregunten porque de alguna manera van a exponer sus ideas al rigor de la batalla, como diría nuestro amigo Elías Sartén, que nos está apoyando hoy día en los controles. También quiero darle un agradecimiento especial desde acá hasta Venezuela a nuestro amigo Santiago Colmenares que nos está ayudando con el rol fundamental de ser el cronómetro humano. ¿No es así? Él se dedica atrás de cámara, decirme levanta la mano, baja la mano, tres, dos, uno. Impresionante esa labor. Ojalá no le dé COVID porque nos quedamos sin cronómetros y los candidatos no van a saber qué hacer. Bueno, desde aquí les mando un abrazo, un saludo muy especial y nos vemos el día viernes. No, el día lunes, ¿no? Se nos acabó la semana. Se acabó la semana. Por fin. Gracias a Dios. El día lunes nos vemos a las cinco de la tarde siempre a través de la Gaceta en el Facebook Live. Cuídense, un abrazo. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos, chau. Chau. Gracias por ver el video.